¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y estamos en Paladins. Ya hace dos meses sin subir video, pero me apúntense que estoy de vuelta otra vez, ya aquí subiendo videos. Y estamos en este juego que es tipo Overwatch, pero lo bueno de este juego, o más o menos lo peculiar, es que el juego es completamente gratis en Steam. Así que si les interesa descargárselo y jugar un poco con MUA, simplemente busquen en Steam Paladins y ahí lo van a poder jugar. Es completamente gratis y la verdad es un juego muy vigente. Como pueden ver, soy el de apoyo, o sea, bueno, no el support, porque el support está allá. Pero yo puedo curarlos y eso es algo muy cool. Vale, tenemos aquí al camperito. Ojo, 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 me matan, me matan. Empezamos mal. Es que eran dos contra uno. O sea, ya estaba a punto de curarme. Pero justo me mata el Mahoumeniga este. Bueno, vamos para allá. Como les estaba diciendo, tenemos, este, están aquí los roles de support, de baño y así. Entonces, es un MMO normal y corriente dentro de lo que cabe. ¡Wow! ¡Ole, perro! ¿Dónde estás? ¡Wopa! Muerto. Vamos. Curamos. O sea, dale ahí, dale, al grande, al grande, al grande. Bueno, tal vez al grande, ¿no? Pero... ¡Uh! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Joder! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, que me llegan! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Corre! ¡Corre, como lo que has corrido! ¡Ah! Dios. ¡Mala idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Ahí muero! ¡He muerto! ¡Qué triste! ¡Ja, ja! Venga, vamos. Tenemos que ganar esto... Eh... Se supone que puede... Eh... Esa quien consiga cuatro puntos... Y los puntos... Este... ¿Cómo decirlo? Consigues un punto por... Este... Capturar... Y un punto por llevarlo... Hasta la base enemiga... Venga, uh, uh... Venga, hay que matar al... Grandote este... Bueno, hay que derrotar al grandote este, porque no está... Tocando un poco lo que viene siendo la moral... Venga, estamos casi, estamos casi... cuidado vieron eso, oh por dios vamos tiene que morir tiene que morir ojo 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 me matan ojo me mataron venga voy de regreso tengo la ulti, la ulti de este es muy graciosa porque los conviertes todos en pushy en pushy así que vamos contra este me curo ole hola me curo gracias ojo 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 no puede ser es que tienen a este tipo y este tipo es muy fuerte osea tiene demasiada vida y aparte tiene un escudo, nosotros también lo tenemos pero a per se no eres muy bueno ¿eh? ¿eh? Santa Claus? ¿eh? no tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar tenemos que ganar si no, no podré estar feliz nunca de los nunca estés aquí bien ¿no? estés aquí bien ¿no? muerto rápido, 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 tenemos que curar al granate ¡cura! ¡buenísima! ¡vamos! muerta muerta no puede ser, no llegué va a salir por acá, va a salir por acá, va a salir por acá va a salir por acá ¿puede ser? no le doy tú no te vas buenísima cura hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos vete se vengó ¿eh? de que hace rato la maté venga, vamos tenemos ya la ulti así que los podemos convertir en pollitos y acabamos de capturar así que nos estamos recuperando vamos 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 ojo 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 cura que me matan No, no puedo, no puedo Vamos Vamos Tengo a esta tipa detrás de mi, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé ¡Curata! Huye, huye Huye, como nunca has huido Venga, venga, venga Está aquí al lado, está aquí al lado, está aquí al lado Está aquí al lado No me vas a dar, no me vas a dar Esta pelea Se verá ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡No! Esto nunca va a acabar La tipa esta también se cura Ay, ya, me, 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 me cagas Adiós ¡Opa! ¿Qué te siento en mi trasero? Ojo Ojo No sé por qué hice ese ruido Pero bueno ¡Tenemos que matar a esa tipa! Ay, ¿qué hice? ¡Vamos! ¡Podemos! 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 ¡No podemos! ¡Ah! ¿Qué pasó? Dios ¡Mira nada más eso! ¡Cómo nos destrozó! ¡Vamos, tenemos que llegar rápido! ¡No! 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 ¡El tiempo! ¡No! Dios Ni modo Vale, pero vamos Vamos Vamos, man Iba a decir Vamos bien Pero no Vamos, man ¡Vamos! 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 Vamos a ver si podemos repetir otra vez lo de llegar a la pobreza A ver Aquí Me imagino que ya va a haber ¡Vamos! ¡Pollo! Vamos Vamos por acá Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¡Ah! ¡Ah! Dios Me disparó ¡Uh! ¡Cura! Vale Vale ¡Uh! ¡Uh! No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡Uh! ¡Cura! ¡Dios! ¡Dios! La tipa está ¡Ah! Vamos 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 Podemos 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 Tenemos que limpiar Es hora De limpiar Papus ¡Uy! Que lagazo ¡Ah! 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 ¡Me mata! ¡Ah! Eso hubiera quedado épico Si me hubiera salido Pero no me salió ¡Ah! Es que desgraciado Llegó por detrás ¡Ejo! No está bien Chico ¡Venga! Vamos 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 Attra vez Podemos recuperar ¿No? Tal vez Ya tenemos bastante Tiempo ¡Ah! Ah 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 No se vale Este tiene un caballo Este tiene un caballo Este tiene un caballo Ayuda 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 ¡Ayuda! Tira un caballo Tira un caballo Tira un caballo Tira un caballo ¡Ay! 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 No, 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 esto no interesa, esto no interesa. ¡Uh! ¡Cura! ¡Ojo! Que me atacan por detrás. ¡Cura! ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te ataquen por detrás? No, ¿verdad? ¡No, ¿verdad? Desgraciado. ¡Ay, no! ¡Tú no eras! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Lo siento! ¡Vamos! 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 ¡Ay, me quemo! ¡Cuántas balas! ¡Cuántas balas! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Ahora entro yo! ¡Es de granada! ¡No te fuera! ¡Cura! ¡Buenísima! ¡Vete! ¡Atrás! ¡Vamooons! ¡No! ¡No te va a funcionar otra vez! ¡Empuje! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos a perder otra vez! ¡Y si yo lo digo! ¡Se va a hacer! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Avanza cochinada! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Cuido con el grande! ¡Cuido con el grande! ¡Ah! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Ve cuántas personas me dispararon al mismo tiempo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que conseguir ganar esta partida! ¡Por favor! ¡Ojo a la del caballo! ¡Ojo a la del caballo! ¡Ojo a la del caballo! ¡Maldita desgachada! ¡Ah! ¡Vamos contra el grande! ¡Contra el grande! ¡Contra el grande! ¡Contra el grande! ¡Cura! ¡Contra el grande! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Chin! ¡Me mataron a mí! ¡Vamos! ¡Tenemos que recuperar! ¡Ah! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Aparezco! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Cura! Justo a tiempo El pollo con el caballo Ay Dios Repetición, quiero ver ese pollo No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser No, me vas a matar No Miércoles Ni modo Ah, mira, mira, mira Mejor apoyo Al menos ganamos eso Es una victoria para mi, personal Yo soy feliz Bueno Así que lo vamos a dejar Lamento no haber ganado Pero al menos Espero que les haya gustado la partida Que se hayan divertido un rato Y se hayan reído un poco de mí Pero bueno Si quieren que traigan más videos de Paladins Denle like a este video Dejen su comentario también Con lo que quieran que suba Al canal Este Sé que tengo pendiente la serie Ledford Tranquilos que la voy a continuar Y creo que no se olviden de nada Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Ya esperaré subir videos más continuamente Jejeje Nos vemos Adiós Adiós